Más de 20 instituciones participaron este jueves por la mañana en el desfile tradicional del 20 de noviembre, pero que en esta ocasión ni el vestuario ni los pasos de baile fue lo más relevante, ya que algunas escuelas se manifestaron de diversas maneras por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, bastoneras con un moño negro a un costado del hombro, alumnos haciendo pirámides con una lona con un mensaje que decía desaparecidos de Ayotzinapa y otros en cartulina con el rostro de cada uno de los 43 normalistas y con un paliacate en el cuello. Fueron quienes sin duda alguna llamaron mucho la atención haciendo referencia que todo un país se encuentra de luto. Este jueves por la tarde la refaccionaria Tabasco realizó una rifa de regalos con la intención de apapachar a sus clientes, por su preferencia hacia las dos sucursales que se encuentran en la avenida 5 de Mayo. En esta rifa se regaló un paquete de 43 dados y una silla cervecera, como también gorras, playeras, entre otras cosas más, donde además se contó con uno de los talentos de esta ciudad, el cantante tuxtepecano Luis García, quien estuvo interpretando unas melodías mientras las personas acudían a comprar en la mejor refaccionaria de Tuxtepec, refaccionaria Tabasco, que de lunes a viernes atienden de 9 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 9 a 4 de la tarde. Esto es un poco de lo que podrás ver y escuchar en tu programa Parando Oreja. Recuerda que tienes una cita conmigo de 5 a 6 de la tarde. No olvides que puedo estar viéndote y puedo estar parando muy, muy bien la oreja. Hasta pronto.